Me la navego en la sierra, ahorita la temporada Sé que me rifo la vida, regando la hierba mala Pero se siente bonito, cuando recibes la lana Sembrando maiz y frijol, nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban, agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre, era trabajar honrado Varios plantillos de hierba, tengo por toda la sierra Unos fumiga el boludo, pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas, dólares se me revelan Varias veces me han topado, los guachos por el camino Pero me miran bordón, y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo, para fingir tengo estilo Un saludo pa'l compa Tino y el compa Agustín Y arriba toda la gente de la sierra Esa gente de la sierra, no entiende ni entenderá Los guachos casi los matan, y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada, cada año levantan más La cruzan pal extranjero, por diferente frontera Los perros no la detectan, ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada, o será que alguien coopera El verde me da esperanza, como lo dice Paulino Los solares y la hierba, son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna, pero si siempre es lo fino Vivo de tres animales, que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero, y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California y Nevada, en Texas y en Arizona Y también allá en Chicago, tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald Aprendí a vivir la vida, hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los mueros Saigo cerquita a la muerte, pero no me sé rajar Sé que me busca el gobierno, hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Mi escondite no ha podido hallar El dinero en abundancia, también es muy peligroso Por eso yo me lo gasto, con mis amigos gustoso Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales van a acabar con la gente Pero no es la obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben gloriar, pues no vente Era muy pobre allá en tierra blanca Y hacía mandados para comer Hasta que un día le fiaron droga Y poco a poco empezó a vender Tenía valor e inteligencia Y se hizo rico en un dos por tres Los grandes jefes lo respetaban Porque era gente fina y derecha Si eran por kilos o toneladas Se los pagaban justo a la fecha El que obra mal se le puso el alma Siempre decía con gran firmeza Todo marchaba de maravilla Pero en Tijuana lo detuvieron Lo encarcelaron por unos meses Y salió absuelto como le hicieron Los licenciados arreglan todo Se hacen milagros con el dinero Se fue a la unión americana Pero también huele tenido Con un millón de billetes verdes En que trabajas le dijo el gringo Soy traficante de Sinaloa Soy el borrego o el pelo chino Nos sentenciaron a muchos años Pero muy poco les aguantó Aunque la cárcel es pa' los hombres Afuera vives mucho mejor Los de la DEA aún no comprenden Cómo es posible que se jugó Se trasladó a Culiacán Porque la DEA lo procuraba Se hizo gallero profesional Y en los palenques mucho apostaba Un día en su casa lo acribillaron Policias falsos de mata y paga Adiós amigo Chepo Guzmán Ahí voy compadre Emilio Quintero Me asesinaron no sé por qué Y ni tampoco sé quiénes fueron El que obra mal se le pude el alma Fue lo que dijo el compa borrego Le hicieron una piñata A un jefe de alto poder Pa' festejar su cumpleaños De todo tenía que haber Todos los gastos corrieron Por un gran amigo de él Hizo las invitaciones Y abajo decían los niños Le repartió a mucha gente De los Estados Unidos A pura gente de talla Clientes muy bien distinguidos Se llegó el día de la fiesta Todos llegaron temprano Y antes de meterse el sol La gran piñata quebraron Adentro no tenía dulces Pero tenía algo más caro Pura bolsita surtida De los animales bravos Cuando cayó la piñata Se hizo una bola de gente Parecían niños de Kinder Peleando por su juguete Sabían bien que las bolsitas Venían repletas de ambiente Pásenle a comer señores Dijo la esposa del jefe Ya muchos estaban llenos Habían cenado filete Otros no podían llenarse Su apetito era muy fuerte Fue la piñata más cara En estos últimos años El pastel no era de pan Era un pastel colombiano Si lo servían en platos Pero de a cinco y seis gramos Si quieren hacer piñatas Aquí las bolsitas traigo Hoy somos los más buscados Pero cuál es el problema Si ya nos acostumbramos Si ya nos acostumbramos A trabajar en la quema Nacimos con sangre brava Y pólvora en nuestras venas Las leyes se dan de topes Por la culpa de nosotros Pero ya no hay vuelta de hoja Así es este gran negocio Por ahí dicen cría cuervos Y te sacarán los ojos Que somos los más buscados Por ahí dicen noticieros Pero andamos en la calle Haciendo lo que sabemos Y le pese a quien le pese Aquí mismo seguiremos Billetes y más billetes Tiramos por todos lados Tiramos por todos lados Pero así como gastamos Se regresa triplicado Por eso es que no hay problema Que seamos los más buscados Para controlar países Se gasta mucho dinero Hoy quieren echarnos guante Eso es traición compañeros Si somos del mismo equipo Porque andan con tantos peros Hoy somos los más buscados Por toda la policía Pero somos más buscados Para surtir mercancía Ya estamos bien preparados Para darle batería A Colombia a tratar de mercancía Pero estando allá Lo secuestraron Por la deuda de 30 millones Que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro No acaba la rabia Esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo Ese no es mi problema señores Mire amigo no estamos jugando Ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted Paga su hermana Es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse Hasta que acompletaron la lana La mandaron a Estados Unidos Allá en Texas La necesitaban Era mucho dinero el rescate Pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna Grandes jefes lo necesitaban Se enteró del problema Carrillo Que a Colombia Mandó una persona Localízame ese desgraciado Quiero el hombre Con toda su historia Después lo comunicas conmigo Puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia Dicho y hecho Salió conocido Yo respondo por el niño Y me oro Dijo el gran Sinaloense Tranquilo Ay me apuntas los 30 millones A la cuenta que tienes conmigo Los señores son aparte de las cuentas Su paisano me paga o lo mato Mire socio le advierto una cosa Cien de ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que mate Cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problemas El rescate volvió de inmediato Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten Ya saben de qué se trata A las tres Las quiero mucho Porque son la crema y nada Siempre las traigo conmigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas Son mi mayor alegría Y aparte de darme lana Me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Mari olorosa ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra traigo en mis venas Esa si me vuelve loco Y como dijo el camello primo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo Trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte Allá en mi lavandería Me la rifo Junto con ellas Cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te descuidas Te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero Que quede claro Que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Mari olorosa ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra Traigo en mis venas Esa si me vuelve loco Judiciales a la vista Caben todos y relajados Si preguntan yo contesto Ustedes son mis empleados Si hay algo no se asusten Estamos apalabrados Al caer en el retén Los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañosos Bájense pa' revisarlos Les hallaron un papel Y una bolsita manchada Les preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron de volada Ya con eso descubrieron Que la troca iba cargada Al querernos esposar Dijo el que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada Se van a quedar mirando Mire señor empresario Se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que han pertenecido Si señor con mucho gusto Se llama viajes carrillo Para que tanto relajo Porque no habían avisado Déjenme la contraseña Y váyanse con cuidado Dígale a la aguila blanca Que ojalá y viva cien años Cómo te lo viva cien años Sigo 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 Llegaron los invitados A la fiesta de la sierra Helicópteros privados Y avionetas de primera Era fiesta de alto rango No podía llegar cualquiera Además era por aire No podían llegar por tierra Los jefes de cada plaza Ahí estaban reunidos No podían fallarle al brother Era muy grande el motivo Vestejaba su cumpleaños En su ranchito escondido Había gente poderosa Del gobierno y fugitivos Todo el mundo con pistola Y con su cuerno de chivo Varios brancos tiradores En el rancho repartidos Protección del festejador El pesado de la tribu No hace daño usar sombreros Aunque sombra de los pinos La fiesta estaba en su punto Y la banda retumbaba Ya no esperaban a nadie Todos en la fiesta estaban Cuando se escuchó un zumbido Y un boludo aterrizaba Y un boludo aterrizaba Y el señor les dio la orden De que nadie disparara Se baja una bella dama Con cuerno y camuflaqueada De inmediato el festejador Supo de quien se trataba Y era la famosa reina Del pacífico y sus playas Pieza grande del negocio Una dama muy pesada Todo el mundo con pistola Y con su cuerno de chivo Varios brancos tiradores En el rancho repartidos Protección del festejador El pesado de la tribu No hace daño usar sombreros Aunque sombra de los pinos Soy un hombre de negocios No me gusta la violencia Pero hay veces que de plano Se me acaba la paciencia Y ahí es donde está el problema Tengo que ajustarles cuentas Tengo todo lo que quiero No me acabo lo que tengo Pero sigo trabajando Porque en esto me entretengo Además porque mi gente Necesita su sustento Soy un hombre de negocios No me llamen traficante Ni siquiera me conocen Para que hacer tanto alarde Si me miran con guaruras Es porque debo cuidarme Los que siempre me acompañan Son agentes del gobierno Uno que otro sin charola Pero todos traen sus cuernos Necesarios en la empresa Para poder protegernos Para poder protegernos Para poder protegernos Y ya es el mundo Ya es el pan de cada día Soy un hombre de negocios No me llamen traficante No me gustan los problemas Mejor háganme compadre Soy amigo de adeveras Empresario de los grandes Que bien retumba la banda Sigue la gente de fiesta Se escucha una balacera Así la raza festeja Son sus juguetes las armas Es un delirio a las viejas La ley mejor no investiga Ya saben de quien se trata Conocen bien a esa gente Le llaman la chiquimafia Pero nadie dice nada Porque la plebada manda Astutos en los negocios Galanes con las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos De que las pueden, las pueden Al cien disfrutan la vida Sin descuidar el mercado Conocen bien las movidas Sus jefes los enseñaron Sus jefes los enseñaron Por eso es que son los chacas En sus terrenos marcados También peligran al día Sin descuidar el mercado Sin descuidar el mercado Sus armas traen tiro arriba Siempre andan bien preparados Nacieron con valentía Y aparte son estudiados Astutos en los negocios Astutos en los negocios Galanes con las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos De que las pueden, las pueden Abrance que llevo lumen O se quitan O los quito Ya saben que yo no juego Tengo fama de maldito Por si no saben Yo soy El papá De los pollitos La plaza me pertenece Mientras iba Mientras iba Yo decido Y el que se meta Se muere Si no se arregla conmigo Yo no respeto niveles Menos mi Cuerno de chivo Ya saben que soy Soy el jefe Y que conmigo No pueden Más vale que me respeten Porque son bravos Mis plebes Con una clave Se activan Y eso sí Pecan de crueles Sigo reclutando gente Mi negocio Lo amerita El estado Sinaloense Es el que más participa Talisco y Tierra Caliente Nayarit Y Tamaulipas Tengo los nervios De acero Es herencia De familia A nada Le tengo miedo Me cría Al estilo Sicilia Por eso En cualquier terreno Mi cartel Puro pa' arriba Ya saben que soy el jefe Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá De los pollitos Oiga mi amigo Dígame Y es usted de Sinaloa No compa Sinaloa es mío Le apodan el MZ Otros le dicen padrino Su nombre ya lo conocen Hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados Y el hombre ni está escondido Los dólares lo protegen También sus cuernos de chivo Si no se arregla la buena Lo soluciona su estilo El caso es que lo respetan Sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo Los contras quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado Se les aparece el diablo Y pasan, pasan los años Y el MZ está ordenando Las órdenes son las mismas Solo las claves cambiaron Plebada no se preocupen Atiendan bien el mercado Las broncas yo las arreglo Las broncas yo las arreglo Es menos que canta un gallo La gente sigue operando Y el MZ no más ordena Los viajes son escoltados No hay duda la mafia reina Por eso en los continentes Hasta el tronco han hecho leña Por ahí aterrizando Por ahí llegan avionetas Por ahí retumban la banda Por ahí truenan metralletas La fiesta sigue a lo grande Son lujos del MZ Son lujos del MZ De chico se le notaba Que iba a ser hombre valiente No más de oír como hablaba Decían cuidado si crece No le fallaron en nada Hoy de la mafia es el jefe No fue tan fácil lograrlo Tuvo que hacer muchas cosas Inteligente y astuto Y con agallas de sobra Reconocido en el mundo Como el más bravo en la historia De donde nacen los cocos Sigue ordenando el señor Su gente no se le raja Están al pie del cañón Patrullan diario la plaza Deseando entrar en acción Que no se metan ni moscas Dice el señor de la O Su plaza está protegida Y la ley apalabrada Hasta la muerte les teme No pueden hacerles nada Y hoy menos que están unidos Con la gente de Tijuana Seguido llegan agentes A combatir los delitos Pero al estar frente a frente Se les arruga el chiquito Llegan como unos leones Y se van como gatitos Aquí mandamos nosotros Dicen los jefes de honor Eso que les quede claro Son órdenes del señor Somos de la última letra Ya saben nuestra misión Arriba mi Tamaulipas Dice el señor de la O Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Ruéguenle a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En mi Cheyenne del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores Quiero mandar un saludo A todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sinaloense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que hoy se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Les canta en su gallinero Tengan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán Tierra de puros valientes Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como del lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón Y también por laei Si te andas ripando el pecho Y ya te andas ripando el pecho Y ya te atrasipo Y ya te andas ripando el pecho Y ya te andas ripando el pecho En un carro Gran Marquís y Barrigo Berto Campos En otro sus guardaespaldas que lo venían escoltando Cayeron en una trampa de grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo empezaron a atirar Matando a Rigo al instante y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que salió lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos por orden de un comandante Se puso brazos postizos pero no se le notaba Porque de todos calibres las armas las disparaban Pero cuando lo mataron no tuvo tiempo de nada Murió Rigoberto Campos en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó porque el ya muy alto andaba Y era competencia grande con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense de la familia Salsido Sobrino del cochiloco y del difunto Gavino Las gallinas no crean pollos si el gavilán sigue vivo Música Música Vestido de militar y al mando de mucha gente Así anda el Chapo Guzmán por la sierra sinaloense No lo han podido agarrar, le temen más que a la muerte No más que oírlo mentar Casi les pega diabetes Es muy grande su poder, está más que comprobado La gente que anda con él, son civiles y soldados Traen armas de alto poder, que muy pocos han usado Les teme hasta Lucifer Así es que tengan cuidado Son muchos los que lo buscan, son más los que lo protegen La sierra de punta a punta, son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas, también controla su gente Si tienen una pregunta Hágansela al de los lentes No hay nada que discutir El Chapo sigue rifando, su gente siempre anda al mil Donde quiera trabajando, el polvo y el cannabis Se siguen diario exportando, los gringos no tienen fin Siguen y siguen comprando Es muy astuto el señor, no cabe la menor duda Se les jugó de prisión, hoy disfruta su fortuna Al diablo la extradición, me pelan la dentadura Le dijo a Bush y a Fox El señorón de la tuna Son muchos los que lo buscan, son más los que lo protegen La sierra de punta a punta, son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas, también controla su gente Si tienen una pregunta Hágansela al de los lentes Vamos a brindar por la memoria de ese canijo diablo Que era un vato de ley ¡Salud! Un verdadero chingón ¡Gloria! 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 Era un hombre de veras valiente Se burlaba de la policía Paso mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía Donde quiera sonaba su nombre Y tronaba su cuerno de chivo Cada ráfaga llevaba un hombre No fallaba, era muy efectivo No apreciaban mucho sus patrones Ni se diga su gente y amigo El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta Ves y el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La islañico se apunta de bala Somos gente del cartel del diablo Les decían a los federales De inmediato les abrían el paso Era más que efectiva la clave Sabían bien que si no hacían caso Sus cabezas volarían al aire En la mafia también hay escuela Fue maestro y ejemplo de varios Le atoraba de frente a cualquiera Fueran leyes o fueran contrarios Los dejaba como coladeras Enojado era el mismito diablo Toma alientes en edad no hay duda Lo que somos lo aprenden los hijos Las ofensas más grandes perduran No se olvidan ni por un ratito La venganza fue de gran altura Mis respetos para el muchachito Con un cuerno vengo a tu familia No dejó a nadie vivo el diablito Se sigue regando el árbol Por eso sigue creciendo Las leyes quieren tumbarlo Pero han fallado en su intento Solo le cortan las hojas Y cuando protesta el pueblo El árbol da mucha sombra Y también da muchos frutos Hay intereses muy grandes En los países del mundo Por eso es que lo protegen Los grandes jefes corruptos Para que el árbol se seque Hay que cortar la raíz Eso lo sabemos todos Pero hay muchos por ahí Que fertilizan el árbol Por orden de un maletín Y siguen la matadando Sin que se le mire el fin El árbol sigue creciendo Sus ramas ganan terreno Discurso de los gobiernos Es todo lo que tenemos Y pasan, pasan sexenios Y el árbol sigue sin frenos Ya tiene muy grueso el tronco No será fácil tumbarlo Y menos si se hacen tontos Porque los cobija el árbol Hay viejos mudos y sordos En el país gobernando El árbol sigue frondoso Y en verde y floreciendo Oxigenando negocios De los jefazos del pueblo Se ha vuelto muy poderoso El Santa Claus del gobierno Para que el árbol se seque Hay que cortar la raíz Eso lo sabemos todos Pero hay muchos por ahí Que fertilizan el árbol Por orden de un maletín Y siguen la matadando Sin que se le mire el fin Ar firme eso La herbácia Laemente